Somos 3 contra 12, to Madre mía, to A ver, vamos a ver Jugando cuota de sangre, esto es una partida Como de juego de armas, wiki, para que lo sepas Que es un nuevo modo de juego Hola, que llevo la mano, to, fuego A ver, ¿cuántos somos? 3 contra 12, ¿no? Ah, mira, nos han Conjuntado, yo creo, ya Yo no voy en tu equipo, eh O sea, vamos tú contra ya, contra mí Hola Vale, ¿no ves que va subiendo la barrita de la derecha? Ah, sí, sí, sí Vale, pues eso, eh No sé si aquí había uno Pues eso es la, para justo el cambio de armas ¿Sabes? ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, es un minijuego nuevo, wiki ¿Eh? ¡Dios! ¿Dónde está la gente, tú? No sé dónde están, tú Esto es nueve, eh Esto es nueve, sí Esto no es nuevo, ya No he matado a nadie todavía, eh No, ni yo, no he visto a nadie Como para matar a alguien Vale, me ha cambiado la minigun, tú Hijo de puta Vale Nosotros no hemos avanzado en nada, tú este arma Nos has flipado Vale, he matado a uno Muere, a tuya paliza, hijo Vamos, dos Es que claro, tienes que coger Y matar, tú Si no Son malísimos los de mi equipo Son malísimos, dice No encuentro a nadie Ahora se han ido todos por un lado Vale, aquí tengo a la putita ¡Oh, me ha salido la carabina, tú! ¡Se ha suicidado! ¡Qué flipados, tú! ¡Hola, wiki! ¡Ele! ¡Ele! Y vamos a dar RPG todavía, tú Pero ¿cómo se están malos, tú? Es que nos baja todo el rato ¿Por qué? ¿Se están suicidando o qué? Cara, si se te suicida Yo creo que te baja ¿Y qué cojones hacen estos, tío? No lo entiendo Pues yo creo que son demasiado malos Nos ha cambiado Al revólver, tú Revolverazo Que te vas a llevar, wiki, hijo Hola, wiki ¡No! ¿Dónde estás, rata? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco de tío! Tú, pero en serio Los de mi equipo no matan a nadie ¿Sólo mato yo? Que sí, ahora has cogido la minigun, ¿no? Sí, sí, claro Pero porque solo mato yo, Alex ¡No! Está muerto ese tío Nos han cambiado la escopeta, tú Igual matáis algo ahora A ver si pillamos alguno, tú Porque claro, ahora Vosotros nos pillaréis Pero de lo lindo Ahora hay que saber Cómo moverse, yo creo A ver, este tío ¡Oh! Le he matado Me ha matado y le he matado, tú ¿Lleváis la carabina? ¡Qué asco! ¡Nos estoy remontando, tú! Coño, claro Bueno, pues lleváis la escopeta Pero vamos, nos saquéis mazos ¡Corre! Vale, nos ha... ¡Hala, un machete! ¿Pero qué me estás contando, tú? ¿Un machete? ¿En serio? ¡Hala! Pues a mí me han acuchillado, eh De un toque ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¿Ya está? ¡Hemos ganado en la primera ronda, tú! ¡Hemos hecho muy bien, eh! ¡Dios! Ha estado guapo, eh A mí me ha molado Mira, me ha hecho tres bajas ¿Tú cuántas has hecho? Tres también Tres, seis Has pillado como un caneja ¡Hala, Vicky, eh! ¡Está bien, eso! ¡Qué! ¡Qué hambre! ¡A ver! Segunda ronda Primera ronda Se la ha llevado el... El grupo de Wiki ¡¿Qué?! ¡No! El grupo de Gago ¡Perdón! ¡Escucha! Pero ahora son otras armas O las mismas No tengo ni idea No, son las mismas Son divertidísimas, eh Pero te voy a meter una paliza Hijo, Vicky Son las mismas Al rato de sembrales Me peta, me peta el coche ¡Oh! ¿Dónde pollas estáis, tú? Pues adelante ¡Vamos! ¿Habéis hecho un falce? ¡Toma! ¡Qué cabrón! Se la ha llevado ¡Toma! Mira ese flipo ahí arriba, tú ¡Soy yo! ¡No! ¡Qué gilipollas! ¡Ah! Te estaba viendo el final, tío Eres tú la rata esa de allí Y no del fondo Es la que estaba en el saquito Subida La que estaba en la paja, tú Ese era yo, tío Vale, vale, vale Lo estáis ganando ahora, eh Me cago en la ley, tú El Kevin este me está poniendo Vamos Vamos Dios Voy a intentar cogeros la retaguardia Hijo, lo siento Ojalá, coge la retaguardia Las cosas son así, Vicky Coge, coge la retaguardia ¿Por qué miráis todo para donde estoy viendo yo? ¡Eh! ¡Eh! A ver ¡Vamos! Me lleva uno ¡Ah! Vamos, 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 vamos Está por ahí la gente Está por aquí Está por ahí la gente ¡Uno! ¡Colegas! Vale, llevo ya la carabina, tú ¿En serio? ¡Ah! Vale, llevo la minigun ahora Vale, nos hemos llevado a este ¡Hostia! Me ha dado en la cabeza, chaval Me ha dado en la puta cabeza Nos vais a ganar esta ronda ¿Me cago en la leche? ¡Vamos! Somos el equipo Naranja, ¿eh? Claro, que ahora, mira Ahora vais con la esa Y nos estáis reventando, tú Claro, ahora Ahora es la zona buena, majo Claro Ahora nosotros estamos perdiendo, tú Ya ves Nos estáis dando tú Ahora de lo lindo, tú Nos estamos poniendo finos, tú Lo que no sé es dónde estáis Vale, tenemos la carabina Bueno, bien Mira, y nosotros vamos con el revólver, tú Igual hacemos algo, ¿eh? Que sí, que sí, con el revólver matas de un tiro, ¿eh? Mira, yo pillo a este Le pillo ¿Cómo mata a la gente? ¿Cómo mata, niño? Los de tu equipo matan mucho, ¿eh? ¡Uma! Se lo han cargado Se lo han cargado Vamos a por él, vamos a por él Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Juele de isla! Ha cambiado el revólver ¡Vamos! ¿Qué dices? Machetazo, tú Machetazo Pero bueno, por favor Machetazo, ¿eh? Ah, creía que podía coger el escopeta, tú O sea, la cosa esta El escopeta, sí El escopeto El escopeto Está avanzando todo mi equipo Menos yo, tú ¿Dónde estáis? ¡Tenemos machete! Esto va a ser una carnicería, tú ¡No fue por mí, chaval! ¡Hala! ¡Hemos perdido! ¡No es por mí! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué asco, tío! ¡Vaya carnicería, tú! ¿Lo has visto ahí, tú? Lo que se ha preparado No, he venido todos a por mí, tú Pero todos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Siguiente! Cuidado, está ahí con el safario, güey, que, ¿eh? ¿Eh? ¿Te sabes cuál es la canción, güey? Cántala un poquito A ver cómo es esto No sé, yo no me lo sé ¡Ah! ¡Sos a silbarla! ¡Vamos, el pepino, que va mío! ¿Me mata a nadie, tú? No, está bien ¿Cómo lo que es? ¡Vamos! ¿Dónde vas, gilipollas? ¿Se ha chufo así? ¡No! ¡Miren por la izquierda! Estoy en el establo, tío ¿Vale? Tío, ese misil iba directo hacia ti, bonito ¿Y no te mata o qué? ¿Cago en la leche? Me la acabo tú, por dónde va ¡Hijo de puta! Porque tampoco me has matado Si no te he volado la cabeza, tú ¡Que vas a volar, tú! ¡Ah, no! ¡Ah, no, tonto! ¿Por qué me pilla la gente, tío? Cuando me subo por arriba ¿Dónde estás? Yo voy a tirar misiles por ahí, tú A ver si cae alguno ¡Mira! Ese le cae No muere ¡Upa! ¿Por qué está dando el misil, tío? ¡Dios! ¡Vámonos, chufo! ¡Vamos! Me lleva uno ¡Ah, me la han quitado! ¿Dónde está? ¡Te pillada! ¿Dónde está el rato de eso? Le tengo Le tengo ¡Vamos! ¡Me matan! ¡Qué cabrón! Bueno, hay uno que no está jugando Tú solo me estás matando ¡Agrégame, por favor! ¿Habéis flipado? ¿En serio? Sí, sí, está aquí solo mandando mensajes Yo creo Me está poniendo ¡Denunciado! Me está mandando mensajes de texto, tú ¿Cómo se llama? Pues no sé qué Juan Antonio, yo qué sé ¿Cómo se llama, tú? Juan Antonio, tú Juan Antonio, tú Como el profesor de matemáticas ¿Tú, Juanan? ¿El Juanan? Juanan, cabrón Hola, wiki No me se lees en el mapa, tú ¿Qué dices? Te lo juro Tengo el revólver yo ahora, ¿eh? Sí, carajo Que se ha quitado para no salir en el mapa, tú La cerda No, me pongo a nadar ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Miren a por mí! ¡Vamos, tú, hijo de puta! ¡No! ¿Por qué no se ha tumbado? ¿Por qué no se ha tumbado? Vamos 4 de 4, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Uf! ¡Tío, salimos a tomar por el culo! ¡Qué cabrón! ¡Corre, recortada! ¡Corre! Vale, vale ¿Vas a ser una carnicería ahora, tú? ¡Machete! ¿Ya tenéis el machete, en serio? Sí Escucha que salís en el mapa, ¿eh? ¡Tío! ¡No! ¡Ira por él, ¡ira por él, equipo! Vale, la ha matado con el machete 1, ¿eh? ¡GARADOR! ¡Qué asco! ¡Vaya paliza le hemos dado al equipo del Wicked, ato! ¡Qué lleno! ¡Qué grande! Bueno, ha estado bien la partida Me ha gustado este modo de juego Juego de armas Es como juego de armas del Black Ops 3 O del Call of Duty Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos hasta la próxima ¡Hala! ¡GaradOR!